El domingo 7 de junio, en atención a quejas ambientales, personal del Área de Conservación La Amistad Pacífico realizó un decomiso en la localidad de Santa de Dubíjes. Lograron ubicar 1.8 metros cúbicos de madera de gaulín y chancho blanco producto del aprovechamiento ilegal, por lo cual fue decomisada. Eso fue localizado dentro de una finca que también presentaba cambio de uso de suelo e invasión en áreas de protección con alta pendiente. En el ACLPE precisan que en situaciones como esta se hace un informe de denuncia por la vía penal y en algunos casos por la administrativa. Además indican que el área realiza una serie de acciones para la protección del ambiente, por lo que instan a la población a denunciar por medio de la línea 1192, que atiende todos los días de 7 de la mañana a 8 de la noche.